Bueno, como podéis ver, tengo la muñeca a media salida, ¿vale? ¿Veis el hueso? Y bueno, pues evidentemente serías en la mano, porque os voy a explicar lo que ha pasado. Me tengo que ir a urgencias. Se está cambiando mi madre, pero es que tengo que hacer este vídeo antes de que se viralice el vídeo que se va a viralizar, ¿no? Quien lo tenga que subir, porque yo no voy a ser. Os voy a poner un poco de contexto de lo que ha pasado, porque... Yo no soy mal chico y en la vida le he hecho daño a alguien, pero cuando vienen a tocar lo mío o vienen a tocar a alguien de mi familia, tengo que defender. A ver, me han amenazado con subir los vídeos en los que salgo pegándole a un... Alguien... Y sé que me va a pasar algo, pero es que tenía que defenderme, tío. He salido de mi trabajo y ha pasado una señora mayor con un joven de 17, 18 años, no sé la edad que tenía, que es el chico que ha grabado. Cuando la abuela que iba a su lado, iba con el carrito y mi hermana, pues iba unos pasos por delante, ¿de acuerdo? Entonces, esta señora mayor, de entre 80 y tal, se ha girado. Y me han hecho un mozartá guapo y le he tenido que pegar. La ha matado, la ha matado a la vieja y el joven lo ha grabado todo. Y tú te la has vuelto a comer. Es del frío de las manos que no me lavo bien. Venga, venga, que te la has vuelto a comer.